Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto, que es el primero de lo que espero sea una larga lista de tutoriales. La idea de hacer estos tutoriales de After es, por un lado, algo que me frustró cuando yo quería arrancar, era que no había buenos tutoriales de After en español, o yo no encontré. Capaz que de ahí, no sé, no quiero bardear tampoco el que los esté haciendo, pero yo no los encontré. Y lo segundo es poder acercar algunos datos sobre cinematografía amateur. Porque lo que a mí me hincha mucho las bolas es que a veces yo quiero buscar, o sea, yo sigo algunos canales de YouTube de Estados Unidos y demás, y resuelven cosas como, no, mirá, fuimos a tal lado y compramos esta piecita por un dólar que nos resolvió todo. Y nosotros acá en Argentina no tenemos esas posibilidades, y si encontrás la piecita sale un millón y medio de pesos, te la vende uno solo particular que queda en la otra punta del país. Así que bueno, quizás acercamos un poco a esas cosas para nosotros, para la bocina que me tocaron ahí de afuera. Bueno, considerando esto, creo que ya podemos arrancar con el primer video que les quiero enseñar, que es este que vamos a ver ahora. Bueno, perfecto, comenzamos. Entonces, acá tengo el After, yo como les comenté, y si no lo hice les comento ahora, voy a usar el CS 5.5 o el 6, voy a ir viendo, depende cuál abra. Pero la idea no es usar el último, sino uno anterior, cosa de que si alguno quiera hacerlo y tiene una compu que no tira tanto, no se queda fuera por esto. Eso por un lado. Y por otro lado, yo, una cosa que quiero aclarar, yo uso el After en inglés, como ven todos los efectos y los pre-CTAs están en inglés. Más que nada porque a veces cuando quiero ver tutoriales de otros países o quiero bajar alguna expresión o demás, están en inglés y es malísimo. Traducir las expresiones es un dolor de huevos y a veces tener que ir traduciendo en simultáneo cuando el tipo va haciendo, bueno, a ver, y acá vamos a usar este efecto, y que no se llame igual, es re hincha bola. Por eso agarré, lo puse en inglés y bueno, y lo uso así. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a traer acá la toma que voy a usar. Esto lo pueden hacer con click Import File. Yo en este caso acá la filmé en 1920x1080 en 29x97, por boludo, porque recomiendo filmar en 24, no en 30 o en 29 o en 60. Más que nada porque a veces después cuando hay que ir mascarando cuadro por cuadro o demás, es un hincha de bola de hacerlo 60 veces por segundo en lugar de hacerlo 24 veces por segundo. Bueno, tengo mi toma acá, la vamos a arrastrar acá para hacer una nueva composición. Esta nueva composición, vamos a dar click acá, Composition Settings, y le vamos a poner Toma Paraguas. Toma Paraguas, ok. Ok, listo. Bueno, acá tengo la toma, yo me filmé un par de veces, como ven, fui, vine, acá de hecho pasó un tipito caminando. Este de hecho es el único paraguas que tengo en mi casa. Les hago la aclaración. No, hay uno también de una sandía, pero bueno, ninguno es. O sea, ninguno es el que usaría Chuck Norris para salir a pasear con paraguas. Entonces, vamos a usar la toma, me parece que esta es la que, no, cuál es la que me gustó, acá me río como un boludo. Esta, acá. Esta es la toma que va. A partir de acá la vamos a usar. Vamos a Edit Split Layer. Esto que está acá se hace con Control Shift D. O, así, Split Layer. Vamos a usar desde acá hasta qué parte, hasta que tiro el paraguas y me vengo corriendo. Hasta acá. Vamos a usar hasta acá. Edit. Split, ¿dónde está? Split Layer, buenísimo. Listo. Hasta acá. Ahora, otra cosa que voy a hacer es, voy a venirme más o menos hasta este cuadro, que me gusta. Sobre todo porque estoy viendo que acá pasan autos. Y vamos a, también lo mismo acá, Split Layer. Esta que es Split Layer, voy a Time Freeze Frame. Quiero congelar el fotograma acá. Ah, perfecto. Y a este le voy a poner, le voy a cambiar el nombre. Con Enter le cambio el nombre y le voy a poner Fondo Calle. Excelente. Le vamos a apagar el audio a este que no me interesa. Este que estoy corriendo acá tampoco me interesa mucho. Así que vamos a apagarlo con un cachito. Y tengo acá mi caminata. Perfecto. Excelente. Ahora, la segunda parte que me interesa del video es, vamos a buscar, Más o menos por acá. Vamos a buscar por acá. Donde doy vuelta a la cámara y saludo y me río. Qué boludo. Bueno, listo. Lindísimo. Vamos hasta acá. No sé. Vamos a ver qué hice después. Miré otra vez. Ahí me río de una boluda que me dijo Santi. Bueno. Perfecto. Listo. Estas son las tres cosas que necesito para hacer el video. Hay varias maneras de hacer esto que vamos a hacer ahora. Yo voy a elegir la que me parece más fácil quizás para el que está arrancando. ¿Qué es? Vamos a agarrar esta capa. La voy a apagar por lo pronto. Vamos a elegir, a ver, a partir de qué momento, a partir de este cuadro aproximadamente, ya tendría que empezar a borrarme. Bueno, hay muchas formas de hacer esto que vamos a hacer ahora. Yo voy a elegir la que me parece más, creo que más fácil o más simple de todas. Que es, vamos a enmascarar. Voy a venir acá a un punto más o menos aleatorio. Seleccionando la capa voy a dibujar una máscara. Voy a dibujar por acá. Voy a venir por acá. Sí. Subo. Ahora, por el hecho de que estoy haciendo el tutorial, no le voy a dar pelota a esto que me quedó acá afuera. Depende de ustedes qué tan detallistas sean, si lo quieren usar o no. Yo en este caso, como estoy haciendo un tutorial, no le voy a dar mucha bola. Si fuera para un video mío, sí, le daría bola a eso. Pero bueno, no importa. Voy a hacer esta máscara. Como pueden ver ahora, si yo prendo la máscara, pum, desapareció la parte de arriba. Listo. Esto en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? La capa de arriba, con esta la selección está sola. La capa de arriba, si yo la prendo, como pueden ver, es solamente eso. Es un parche arriba de donde yo estoy parado. Entonces ahora, habiendo hecho esto, voy a apretar M, pum, y le voy a poner un keyframe. Que se llama, de posición. A partir de este momento, arranca un proceso bastante, bastante hinchabolas. Que, eh... En el cual hay que ir cuadro por cuadro. Yo lo que hago es apago la capa para ver exactamente a dónde está el paraguas. Y voy ahora, voy a ir moviendo cuadro por cuadro cada keyframe. Voy un cuadro para atrás. Y, ¿qué hago? Tomo los keyframes y los muevo de a uno. Esto, ahí, como les digo, hay muchas maneras de hacerlo. Esta capa de arriba quizás es la más hinchabolas, pero es la más fácil de entender y de empezar a usar para hacer algo de este estilo. Y, acá, ahí, muy lindo, y ahí, genial. Como ven, ahí se me hizo otro keyframe, otro punto de movimiento. Entonces ahora, la máscara va a ir siguiendo el movimiento del paraguas. Bueno, voy a adelantar este proceso si no se pega en el embole de sus vidas mirándolo. Bueno, perfecto. Ahora, lo que voy a hacer, veo que la máscara va muy bien, muy lindo, muy lindo, muy lindo. A partir de acá, tengo que continuar. Siempre me pasa lo mismo. Llego hasta la mitad y digo, ujo, ya terminé. No, no terminé. Ahí, más o menos. Eh, espectacular. Bueno, buenísimo. Una vez que terminás este proceso recontra molesto, que te hace pensar por qué tomé la decisión de empezar a hacer esto. Bueno, vamos a repasar un poco, a ver, la animación como viene. Esto lo ponemos en Add nuevamente. Y, a ver cómo nos quedó. Excelente. Bueno, acá, ¿sabes qué? Re Jeropa me mandó una cagada. Bueno, no importa. No hay problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente y se resuelve muy fácil. Vamos a venir acá, vamos a buscar el keyframe, el punto, ahí está, el fotograma en el cual hice el, lo congelé. Vamos a hacer Ctrl-Shift-C, que es precomponer. Y le vamos a poner calle arreglada. A ver si escribimos bien. Y acá, dejar todos los atributos. Ok. Venimos acá, a calle arreglada. Y lo que vamos a hacer acá es, vamos de vuelta a Time Freeze Frame, Edit, Duplicate, no, está acá, Duplicar, o Ctrl-D. Vamos a sacarle el remapeo de tiempo, y vamos a buscar un fotograma previo, por acá, puede ser, Time Freeze Frame, donde no haya paraguas, no haya nada en el piso. En este fotograma, donde no hay paraguas, no hay nada en el piso, vamos a hacer una máscara, simplemente, muy simple, listo. Y así de fácil, desapareció el paraguas. Entonces, volvemos acá a tomar paraguas, entonces ahora, con la letra U, vamos a ver los keyframes que le pusimos, y vemos como, desapareció. Qué lindo. Bueno, lo que tiene esto, es que, muy lindo, muy lindo como desaparece el paraguas. Además, lo que tiene de choto, es que, el mango del paraguas, nos quedó cortado. Malísimo. Vamos a hacer algo. Vamos a apagar, entonces, la capa del paraguas. Entonces, venimos acá con la letra G, que es la máscara, o la seleccionamos de acá, y vamos a ver a partir de qué fotograma el paraguas, el mango no se ve. Sí, yo qué sé, a partir de acá, a partir de acá me parece que es a donde, ahí está el mango del paraguas. Entonces, vamos a venir con la letra G, entonces, y vamos a hacerle una máscara alrededor del mango del paraguas. En este caso, por ser la primera, la vamos a hacer así, total es un solo fotograma, pero la vamos a poner en subtract. Entonces, ahora si lo prendemos, vemos como el mango nos quedó. Subtract o Restart. Ahora, lo que vamos a hacer es, MM, vamos a ponerle un keyframe, y vamos a ir moviéndonos cuadro por cuadro. De vuelta, el proceso tan simpático y copado de hacer. Bueno, acá, en este caso, lo mismo que dije hoy. Esto puede ser tan detallado o tan vago como quieran ustedes. Si le quieren meter mucho detalle, dale para adelante. Si son como yo, van a decir, me lo dejo así nomás, y después te carcome por dentro y decís, no, bueno, está bien. Vuelvo y le pongo los putos keyframes que me faltaron. Listo, llegado a este caso, si todo sale como planeado, tendríamos que tener el mango. Qué lindo, buenísimo. Acá le podemos poner un poquito de feather, vamos a ponerle dos. Y hay que hacerse el loco con el feather porque, si bien está buena y te puede salvar ahí un poco, pone en evidencia que algo es trucho. Ves como ahí, que se ve horrible, vamos a ponerlo en uno. Yo lo que hago acá, acá también hay diferentes alternativas para hacer esto. Una que está buena es, yo le pongo un keyframe a la expansión de la máscara, uno menos, y lo bajo muchísimo, doscientos. Y hago lo mismo acá, siempre para empezar hago eso, expansión, y lo bajo muchísimo, y listo. Prácticamente le está diciendo a la máscara que no exista antes de ese momento. Otra alternativa es cortar la capa acá, y ponerle máscara a partir de acá, y eso, bueno, yo qué sé, hay métodos y métodos. Este me parece que es el más fácil, o es el que hacía cuando había arrancado. Excelente. Ahí vemos cómo baja. Y tenemos el paraguas, lindísimo. Bueno, hasta acá ya tenemos un video perfectamente lógico como para compartir. Ahora, ¿qué pasa? A partir de este momento, esta toma ya no va más, vamos a traer la segunda toma mía, que es cuando muevo la cámara. Esto es un agregado, la verdad que el video podía terminar ahí. Pero a mí me gusta hacer esta parte del movimiento de cámara. Vamos a ir moviéndonos de a poco hasta, claro, hasta el primer cuadro en el que la cámara se mueve, que es este, creo. Vamos a saltar uno, vamos a saltar a este directamente. Vamos a poner este acá adelante. Es más, quizás estaría bueno incluso antes ponerlo. Cuando todavía se está moviendo un poquito el paraguas, ya ponemos el movimiento de la cámara. Y ahí salimos nosotros con la mejor cara de salame. Cortamos acá, a ver cómo queda hasta ahí. Sería un poquito mejor ponerlo antes, me parece. Cuando todavía el paraguas está cayendo, ahí la gente todavía no sabe qué es lo que vio. Y ya se mueve la cámara. Perfecto. Lindísimo. Ahora, un último detalle que me gustaría agregarle para darle un poco más de credibilidad. Supongamos que yo el video lo quiero terminar acá. Voy a venir hasta acá, hasta donde quiero que empiece el video, que quiero que arranque a esta altura. Puesto la B. Y a donde quiero que termine. Y voy a poner Trim Comp to Work Area. Lindísimo. Control A. Vamos a prender este audio también. Control A. Vamos a seleccionar todo. Layer Precompose. Yo uso siempre los atajos, así que ahora buscarlo. Vamos a poner este video completo. Listo. Y una cosa que le quiero agregar a esto es. Vamos a escalar un poco. En lugar de dejarlo en la canción, lo vamos a dejar en 105. Vamos a apretar la P de posición. Y manteniendo Alt apretado, hacemos clic en posición y le vamos a poner Wiggle entre paréntesis 1, 15. Vamos a ponerlo. ¿15 puse? Sí, excelente. Listo. Después, en otro tutorial les voy a explicar más en detalle bien qué es esto exactamente que está pasando. Pero más que nada lo que pasa es que uno puede ver, que el cuadro es más grande, que tiembla un poco. La idea de esto, 1, 15, vamos a ponerlo si quieren 1, 20, no sé. La idea de esto es emular el movimiento de la cámara para que parezca que está filmado a mano. Cosa de que no contraste tanto con el movimiento de la cámara final. ¿Ven que ahí que la cámara tiembla porque está filmado a mano? Bueno, esa es un poco la idea con el Wiggle. Yo creo que ahí tendría que andar. Bueno, perfecto. Listo. Una vez que tengo esto, ya lo exportamos y nos vemos. Bueno, ahí lo tienen. Esto es bastante simple como para hacer este, como para hacer uno de los primeros. Como les decía, el nivel de detalle que ustedes le quieran poner va en cómo es cada uno. Si les gustó el video, comentenme qué les interesó. Como les contaba, es uno de una serie que quiero hacer. Así que bueno, no sé. Suscríbanse, likeenlo, compártanlo, llamen a su amigo que siempre quiso usar el after. Che, toma, es la que va. Y si hay alguno que quieran algún efecto particular que quiera que haga, avísenme abajo o lo que quieran. Fijo, bueno. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Esto es un ruido bárbaro, boludo. Yo no me estaba dando cuenta. ¿Qué te pareció el tutorial? Al toque. Muy bueno.